Hola a todos, si estáis con SmigChimps1, estamos en un vídeo de Amuus y te voy a subir unas cuantas partidas jugando como impostor que la verdad están bastante bien, así que te las dejo por aquí y bueno, vayamos a verlas Bueno, vamos a ver, somos el impostor otra vez y vamos a intentar hacer lo mismo que en la partida anterior Voy a ver si puedo matar a alguien apagando las luces Aquí nada, vamos a sabotear las luces y vamos para allá A ver, se me deja, vale, ya la he saboteado, a ver si me encuentro a alguien y lo puedo matar Ahí está, y vámonos para... ¡Uf! ¡Uf! ¡José! ¡José ya! Ha sido David, o sea, es que le he visto Acabo de ver un cuerpo y estaba Lix pasando por encima Cierto, cierto, he visto un cuerpo y he ido abajo a electricidad a ver si estaba, a ver si había alguien Para ver si era el que le ha matado En caso de que nos has tomado, acabas de ver que yo venía detrás No he visto nada por la electricidad, pero bueno, sí Yo creo que es Andrés, ¿eh? José Breton No, 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 joder Yo creo que José Breton no es, porque yo era el último que estaba saliendo de hacer la misión Y se podía haber girado y haberme matado Por la luz de eso No, el Waldo, el Waldo, además No, no, o sea, ha sido Nick, Jonah o David Yo estaba abajo del todo, o sea, ni siquiera estaba cerca de... Son los dos únicos que estaban en eléctrica Sí, sí, yo no estaba en eléctrica tampoco, o sea... Yo estaba entrando y justo me ha dado a reportar y pensaba que había reportado yo, pero no Pues, ala, pensad a quién echamos de los dos Eh... yo voy a decir que eso, Smith o José Breton porque mi hermano ha jugado un poco y no le he visto en la vida hacerlo de insta-kill y report ¿Tú cómo tienes a tu hermano o...? Vale, pues o Plaza, o Plaza o o Nick Jonah No, pero no, nunca le he visto hacer esa jugada Smith Jonah no estaba en electricidad, estaba abajo, abajo a la derecha, había ido hacia abajo a la derecha Yo creo que eso, José Breton no es mío, David, ¿sí te parece más sospechoso en ese...? Claro, claro Eh... ha sido... ¿Alix, tío, no sé? Es que yo iba detrás de ti, David Es que iba detrás, no es que pasa... Es imposible haber dicho que has visto un montón de vídeos de Ibai Puedo haber aprendido lo de kill, report, es que no sé... Es que lo ha matado justo... Lo habrá matado justo en electricidad Hablo votado al morao No, ya, Smith, Smith No, al azul, al rojo, perdón Al verde, tú No, al verde Claro... ¿Al verde pa' qué? ¿Cómo que al verde? ¿Pues cómo? Vale, vale, vale... Tío, pero... ¿Pero por qué le votáis, tío? Oh my god Me encanta cómo habla, tío, me encanta Oh my god Madre mía Nos hemos salvado de milagro Y que nada, vamos a intentar hacer... Eh... cosillas, la verdad, cosillas No sé si ha querido una misión, me la estoy jugando mucho, pero... Bueno, ya la he terminado, así que... Vamos a ver Hay que volver a apagar la electricidad y matar a alguien No sé a quién, pero todavía quedan unos cuantos segundos, así que... Ya veré, ya veré cómo lo hacemos esto Vale, me quedan diez segundos, voy a esperar un poquito más acá Y cuando se me quite el cooldown, le quitamos la electricidad y a ver... Encontramos a alguien por acá, la verdad, estaría bastante bien Vale, estamos, vamos a apagar... Oh, todavía me queda tiempo para apagar la electricidad, eh Todavía me queda un poco para apagar la electricidad A ver, ahí... Ahí está Vale, ahora sí, ahora nadie nos ve, si encontramos a alguien lo matamos Vale, hay uno en la electricidad, pero este no sería sospechoso Vale, mátalo tú Yo cubro, yo cubro esta zona Ahí está Vamos a matar al verde Nooo Buena partida Ponemos al verde Al como le he visto quietísimo en cámara, se dice Será él, tío Qué rato Verás mi tiona Bueno, vamos a ver... Eh... A ver, somos... Creo que estoy silenciado, la verdad Si no, supongo que me estarían diciendo Somos el impostor Y bueno, vamos a fingir hacer tareas por acá Y luego vemos... Luego vemos lo que saboteamos y todo Vamos a saltear reactor de primeras Así que nada, tenemos que ir para allá Vale, me gustaría matar a uno Pero tampoco me fío demasiado Si me ha dado el verde, van a saber que soy yo Así que no lo voy a matar Y quedan 15 segundos para ganar El problema... Es que no va a dar tiempo, a ver... A ver... Vale, ya le han dado, así que nada Bueno, vamos a hacer una misión por aquí Ahí está, voy a... Voy a esperar un poco para que nos estés viendo en mí Y ahora veo Vale, eh... Vamos a hacer esto de acá Aquí está Madre mía Creo que ha sido muy sospechoso eso, eh Creo que ha sido muy sospechoso mi movimiento Pero bueno... Vale, esta... Necesito matar a la sol, porque la sol sospecha de mí Ahí... Me ve alguien aquí... Estoy muerto ya, estoy muerto ya Qué mala pata Qué mala pata... Qué rabia Brandon, ¿vos usado trampilla? Sí, he usado trampilla En plan... En plan... Sí, por... He visto a alguien... A la izquierda del tubo en el medio Pero no he visto a quién era el color tío Del que se ha ido muriendo tío Habéis... Habéis vuelto a matar a... Habéis vuelto a matar a... La primera tío Pero pobrecita tío Me está dando pena Madre de Dios Es que era un color como azul Me estoy aburriendo mucho... Es que... Creo... Creo que han chuscado a los dos de golpe Porque a Vero le he dejado yo en electricidad Que me iba a hacer la de los cables No, en electricidad estaba yo ahora mismo Ha habido un momento que he subido Bajabais como cuatro de golpe Y digo, bien, aprovecho para entrar en electricidad Porque entrar en electricidad es muerte segura Y entra con... Entra con dos personas Si no recuerdo mal Y una creo que era Vero Lleva un gorrito de fiesta ¿Y quién era la otra? Ese es el problema El otro era el blanco creo Pero es que no estoy seguro Es el problema que tengo Sí, 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 yo estaba en electricidad Y también estaba Lepel Y ahí no hemos habido ningún poli ¿Jorge? Sí Yo estaba en electricidad Yo estaba... Yo en electricidad estaba un segundo eh Yo no lo he guardado con muchos tipos ¿Por qué estás full ECK en la cocina tío? Porque había bajado a hacer pis Y he dicho Dame un momento Ah, perfecto Mi cuerpo no ha muerto A Elos estaba muerto A la izquierda De todo en el medio ¿Qué cadáver hemos encontrado? El de Aelos 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 yo no sé dónde está No Está en electricidad O por ahí ¿Tú no has visto ahí? No, la acabé de decir 5 veces Yo he visto quien ha matado a Aelos tío Pero no he visto el color No me ha dado tiempo tío ¿Puedes acción ya? Es que no Porque he dicho que era como un color azul Pero es que el de color azul era el del muerto Es que ya no es imposible sospechar a él Porque es súper escurridizo siempre En cualquier juego Qué trono Qué trono eres tío Madre mía No sé cómo no me han pillado la verdad Me lo he cargado yo Y no sé cómo no me han pillado Pero bueno, vamos a simular Yo que sé Estar haciendo una misión por aquí Por electricidad mismo No, vamos a... Vamos a simular hacer la misión de motor Y cuando se me quite el cooldown Pues ya veré... Ya veré qué hacer La verdad Ya veré qué hacer Me gustaría sabotar oxígeno Para ver si no les da tiempo Estoy esperando que venga alguien Para irme de aquí A ver... A ver si viene alguien Ya se me ha quitado el cooldown casi Así que nada Vamos a ir para este lado Y veo Veo qué hacer Vale, no hay nadie por acá Y el marrón por acá Te vas a morir Vale, si me ve alguien estoy muerto No, no voy a ir a cámaras Porque si no Si me ve alguien aquí Creo que he perdido Vamos a sabotar Ah, me ha visto el rojo Se murió ¿Dónde está? No, tío Muerto Han matado a Cas Yo... He visto a... Yo cuando he visto a... A Jorge Moro estaba al lado O sea, no sé si ha sido él Pero yo le vi a ir hace como... ¿Qué? Se refiere... Se refiere a mí a plata Ah, sí, perdón, joder A plata Dices... Tenemos que preguntar ¿Dónde estaba el cadáver? Pero... No sé, yo no... Yo no lo reportaba Ha sido Jorge que lo ha reportado Jorge, ¿Dónde está el cadáver? Ya, pues... Si, 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 si ¿Os habéis puesto a hablar? Jorge, ¿Dónde está el cadáver? A ver... Estaba la electricidad En plan donde estaban los de las luces Y yo quiero decir Que con la poca visión que tenía He visto como el azul... O sea, el verde clarito Se metía en comunicaciones Por alguna razón En vez de hacerlo de las luces Vale Al lado de Jorge Al lado de plata Te explico, te explico Habla tú y ahora te digo yo Te explico por qué he hecho eso Sí, te explico Porque cada vez que se sabotean las luces Siempre Siempre En plan Es un 100% de winrate De que Si el pavo... Si el impostor Sabotea las luces Es para esperar ahí Para que el que vaya tal Le mata Porque no ves nada Ves un circulito Entonces le mata y se pira Y no sabes quién es Entonces yo lo que... Cada vez que hacen eso Yo aprovecho para hacer misiones Que tardas mucho Estilo yo que sé Que tienes que descargar alguna mierda O lo que sea Un segundo Que... Eres tú, señor Que me ha dicho A lo de plaza, ¿no? Sí, hace como unos 70 segundos Después no va a haber sido Me has visto O sea, yo me he ido por abajo con plaza ¿Qué pasa? Plaza se ha ido a lo de las luces ¿Vale? Y... Eh... Eh... Yo me he quedado en lo de la gasofa He hecho lo de la gasofa Y me he ido Lo de las luces es lo de la electricidad, ¿no? Sí Sí Es mi sim Yo se lo digo Vale, el verde es... Pues es... 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 Soy gilipollas, eh Es que soy gilipollas Es que es increíble, tío Oh my god Claro, hostia, que no sabemos quién es eso, ¿no? Uff Cómo no... Bueno, hemos matado a Lynx Así que está perfecto Y nada, vamos a ver Si matamos o no más ganamos, supongo Así que... Voy a esperar unos cuantos segundos Que hay mucho cooldown todavía Voy a darle al oxígeno Ahora A ver si nos dejan acercarnos más Vale, hay que darle ya Hay que darle ya Oh, no sé qué han hecho No sé qué han hecho aquí Pero hay que darle ya al oxígeno Para que no le den a... A la tecla Matar a alguien más Queda mucho tiempo Bueno, me quedan 8 segundos Para matar a alguien Creo que si matamos a alguien más ganamos, eh Voy a acampar el botón Voy a acampar el botón de administración, eh Uy, no lo voy a usar Ahí está Pero como te lo crees Ya, tío Eh... Eh... Pero... Vamos a... Vamos a votar a... A Lynx Que no ha sido nunca Y... Estaba haciendo sus tareitas Vamos a votarle... Yo creo que ha sido a Lynx, eh Oh my god Votando sin prueba alguna, tío Eh... Qué fácil es este juego Buenas de nuevo Espero que te hayan gustado los videos Creo que han salido unas buenas partidas como impostor Y la verdad A mí me han gustado bastante Así que por aquí voy a dejar el video Si te ha gustado dale like Comenta, comparte, suscríbete si no lo estás Activa la campanita Y si te puedes unir al Discord que hay gente jugando en este momento Pues... También te podrás unir a ellos Y... Si te puedes unir a miembros Pues te lo agradeceré bastante Porque apoyarás bastante al canal y a mí Bueno, nada más Ya me voy a ir Y... Nos vemos en el próximo video Así que... Adiós Adiós